Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste en una mano y lo infeliz que puede ser, me fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rodarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que venía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, ya está muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rodarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que venía y se fue, y ahora ya te olvidé. Te fingiste exactamente enamorada, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rodarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que venía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé.